Hola, bienvenidos a Actualícese Video, a nuestra sección de modelos y formatos. Los saludos desde mi casa, mi nombre es Diana Cadavid, soy editora de modelos y formatos de Actualícese y vamos a revisar hoy uno de los formatos que tenemos disponibles en la suscripción básica, oro o platín. ¿Cómo podemos acceder a modelos y formatos en Actualícese? Entonces ingresamos actualícese.com. En este momento y durante toda esta emergencia van a encontrar como pantalla de inicio, Actualícese en Casa. Les recomiendo revisar esta sección, en la parte inferior van a encontrar todo lo que tiene que ver con nuestras redes sociales. Más abajo está todo el llamado a nuestras suscripciones, el detalle de los beneficios de cada una de nuestras suscripciones. Y más abajo están todas las charlas que hemos realizado con diferentes expertos y la programación de la semana de esas charlas, de las charlas digamos que tenemos desde el 4 de mayo hasta el 13 de mayo por el momento. Digamos que cuando vayan a ver este formato seguramente habrá cambiado esta programación. Y pues más abajo otra información que está libre para que ustedes puedan revisarla desde sus casas y pasar pues como toda esta temporada actualizamos. Ya en la pantalla de arriba, digamos apenas ustedes abren Actualícese.com, dan clic en volver a pantalla de inicio y van a encontrar la pantalla del portal. Acá van a encontrar una sección con un banner memorado, se llama modelos y formatos. ingresan allí y les va a aparecer algo como esto. Van a poder colocar solicitud de retiro parcial de cesantías con ocasión del COVID-19. Y allí van a encontrar qué información hay respecto a eso. Cuando ya ingresan a solicitud de retiro parcial de cesantías con ocasión al COVID, que es digamos el primer enlace que les aparece, ahí van a encontrar toda la referencia normativa que hacemos y el enlace donde pueden descargar el formato. ¿Cómo funciona? Entonces les voy a mostrar acá. Téngan en cuenta que el decreto 488 de 2020 emitido en marzo de 27 por el Ministerio de Trabajo dio luz a que se pudieran retirar parcialmente las cesantías, pero le dio la instrucción a la superintendencia financiera de que emitiera pues como todas las características o todas las condiciones para poder hacer este retiro. Recuerden que cuando descargan un formato en Word de actualizos se van a encontrar primero un llamado a derechos de autor para que por favor si quieren compartir este material no hagan, no compartan el archivo de descarga, sino que por favor compartan este enlace que les muestro acá de manera que la persona pueda ingresar al portal, conocer los beneficios de la suscripción y pues también descargar el formato por si mismo. Luego van a encontrar toda la referencia que tenemos en nuestras redes sociales, a los formatos de actualícese. En este enlace van a poder hacer clic para entrar a toda la sección de modelos y formatos que les mostré anteriormente. Acá está, como les comentaba, el acceso al portal y las redes sociales y todos los boletines que nosotros manejamos de lunes a domingo y los temas que manejamos en cada uno de los boletines. Recuerden que el acceso a los boletines es gratuito, pueden suscribirse al boletín dando clic en este enlace que está acá activo. Entonces desde aquí ya pueden quitar el resaltado y van a encontrar el formato totalmente editable. Recuerden, si le dan resaltar pues van a encontrar la parte que pueden editar con fondo amarillo o si le quitan el resaltado pues ya lo pueden trabajar un poco más cómodo. Acá pues ya encuentran en primera instancia el título del formato, la idea es que ustedes puedan eliminar este título para cuando volquen a emitir el formato y ya les quede pues la especie de carta. Entonces van a poder editar todos los campos que estén en azul, es la recomendación. Igual van a poder editar toda la carta en, digamos, en términos generales. Pero la recomendación es que eliminen todo lo que tenga llamados, por ejemplo, esta nota al pie, ustedes la revisan, que es una nota que hacemos para ustedes para que puedan capacitarse un poco más sobre estos temas y luego la pueden borrar y continúan pues con toda la edición del formato. ¿Qué es importante resaltar de aquí? ¿Qué información deben tener como empleadores o como empleado al momento de revisar esta carta o esta certificación? Deben saber exactamente en qué porcentaje se redujo el ingreso del empleado para que lo puedan poner. Acá está mencionar el porcentaje de reducción que ha sufrido el empleado y deben mencionar cuánto está devengando en este momento. Entonces, digamos que en valores monetarios, en este momento tuvo una disminución de tal valor. Y acá aparece pues ya lo que les comentaba ahorita, el nombre de la empresa, solicita que el fondo de cesantías, de acuerdo con las normas citadas anteriormente, que siempre las colocamos en la parte superior, autoricen el retiro de monto de tanto valor. Entonces, la idea es que con este certificado, ya que se puede mandar al fondo de cesantías, pues este fondo pueda hacer toda la gestión y les entreguen pues a los empleados el cheque o les consignen a la cuenta el valor que necesiten. Creo que eso es todo por este formato. La idea es que lo puedan editar, puedan trabajar con él. Recuerden que las normas están allí siempre como referencia para que las puedan estudiar. De igual manera se las muestro acá en un momento. También las tenemos en el portal. Es la circular externa 13 de 2020, como les comentaba, y el decreto 488 del 23 de marzo. La circular es pedida por la superintendencia financiera y el decreto por el Ministerio de Trabajo. Esperamos pues que toda esta información les sea muy útil. Recuerden que este formato está disponible para quienes tengan suscripción básica, oro o platina. Cualquier comentario que tengan o cualquier duda, nos pueden dejar en la descripción de comentarios sus inquietudes. Si les gustó o no les gustó este video, dejennos por favor un like y nos vemos en otra ocasión.